A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Bueno, complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSC Equal Cap, que no logra mantenerse en la zona de fluidez que habíamos planteado anteriormente y establece una resistencia para este periodo diario ubicada en los 1.426 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 1.380 puntos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona quedaría ubicada en los 1.350 puntos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo mantiene la estructura alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa dos jornadas en por de la oferta, su soporte en este marco de tiempo se mantiene en niveles de 34.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos, este nivel que hemos establecido para nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario mantiene el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte cercana a los 27.800 pesos, que queda resaltada con la sombra de esta vela, y una resistencia técnica cercana a los 30.500 pesos. Para este marco de tiempo diario mantiene el movimiento alcista. La acción de BHI, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como nivel de resistencia en este marco de tiempo los 260 pesos, que sería la parte superior de su estructura, en cuanto a su soporte más cercano permanece en los 238 pesos. Para este periodo de tiempo conserva la tendencia lateral. La acción de Celsia, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 4.400 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 4.000 pesos. Ya incluso ajustado a su EMA de 20 días, para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que establece una zona de soporte ubicada en los 8.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y una resistencia ubicada en los 9.000 pesos. Para este marco de tiempo mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Canacol, que sigue ajustada a su soporte técnico diario ubicada en los 12.700 pesos, y una resistencia cercana a los 13.700 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. La acción de CropiColombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 14.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 y 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los 16.600 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, que establece una zona de soporte para este periodo de tiempo ubicada en los 2.230 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.330 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de éxito, que ya completa 4 jornadas en puerta de la oferta, su soporte técnico diario se mantiene en niveles de 2.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.600 pesos, este último nivel técnico también estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una resistencia diaria ubicada en los 2.700 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 2.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 67.700 pesos, y una resistencia cercana a los 73.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 75.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su primera resistencia cercana a los 16.400 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. En cuanto a su soporte más cercano para este periodo diario, se mantiene en los 16.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa aún se encuentra ajustado a niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en niveles de 36.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 34.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de ISA, que ya completa tres jornadas en por de la oferta, su resistencia se mantiene en niveles de 20.400 pesos, y un soporte técnico cercano a los 18.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa, continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Mineros, con una resistencia diaria ubicada en los 3.380 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 3.000 pesos. Incluso ajustado a su bema de 20 días, y que queda resaltado con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Por su parte, la acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 38.500 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 43.500 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobrecompra, su resistencia se mantiene en los 480 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 440 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la oferta permanece en control, su zona de soporte en este marco de tiempo se mantiene en los 32.800 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 35.300 pesos, este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Peike conserva como zona de resistencia a niveles de 70.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 65.000 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, elaborando velas tipo Doji, su zona de soporte se conserva en niveles de 7.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorrefe Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 15.500 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia demarcada en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa se conserva ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alca Vivienda, que establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 23.000 pesos, este nivel que se establece en las últimas jornadas, y un soporte técnico cercano a los 21.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorrefe Colombiana, con una resistencia diaria ubicada en los 12.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 11.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorrefe Colombiana, con una resistencia diaria ubicada en los 22.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 20.000 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario cercano a los 5.400 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, se mantiene en los 6.100 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene como soporte en este marco de tiempo niveles de 7.700 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 8.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, mantiene el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,